Y la verdad que sí, venimos de palo a palo como se dice en la jerga nuestra porque no hay fin de semana que no tengamos actividad y específicamente en este último fin de semana el sábado con gran concurrencia de atletas de la provincia se hizo el primer torneo, que esperemos que haya varios en el año, pero el primer torneo de este año y con gran convocatoria, se trabajó arduo gracias a los profesores que tenemos en atletismo que fueron los organizadores, a Degro, al CEF 78 también cooperando y a los profes nuestros que también estuvieron todo el día en esta actividad se ha logrado más o menos la participación de 300 atletas y esto no es poco si bien es una medida que nosotros esperábamos seguramente con el correr del tiempo va a ser que la Copa General Rodríguez esté cada vez más vista y que tenga mayor participación Bueno, los chicos desde el día anterior obviamente ya estaban preparando todo me refiero a los chicos, los profes, como así uno los trata y la realidad es que desde el día anterior preparando todo como te decía a las 7 de la mañana ya estaban terminando los últimos detalles y a partir de las 8 empezaron a llegar las delegaciones para comenzar a las 9 y terminar tipo ya 17 horas un día espectacular por suerte, no se sabía hasta el último momento porque había pronóstico de lluvia y estábamos medio complicados con eso así que por suerte nos tocó una buena jornada también